que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita con todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros en bienvenidos de vuelta a la otra luz mi amor por favor la primera tan gracias no pero esa es la que falta de aprenderse por eso estábamos medio oscuro de verdad que yo creo que todos los programas lo hemos hecho con esa luz apagada no mi amor imposible la dosis de buena onda para que tú continúes tu día de la mejor manera posible tengo una cita que dice lo siguiente hay que alejarse o más bien está bien alejarse de las personas que piensen que estás peleando cada vez que intentas dar tu opinión bien es cierto que uno tiene que ser humilde y entender que uno no es perfecto y hay rasgos de la personalidad de todos nosotros y cualidades que hay que observar las o no cualidades hay 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 rasgos es la palabra correcta y defectos de carácter que uno tiene que estar vigilante a ellos porque uno no es perfecto ni es dios y uno tiene que tener la humildad de saber que siempre hay una oportunidad de mejora ahora bien hay cosas que usted nunca quizás la va a perfeccionar usted puede mejorar y en ciertos momentos fallar quizás usted no se sabe comunicar de manera correcta quizás usted toma actitudes que no son las las mejores en ciertas ocasiones pero también valide todo lo bueno que usted le ofrece a las personas de su alrededor valide que usted quizá es una persona solidaria quizá usted es una persona empática correcta que cuida lo demás que quiere lo demás que se preocupa que se alegra cuando sus amigos tienen éxito entonces aquella persona que todo lo que usted le hace o todo lo que usted le diga o cualquier opinión que usted dé es un show se va le toma un break y dice espérate vamos vamos a reestructurarnos porque la vida es muy complicada y usted también valide las cosas buenas que usted trae a la mesa y el que no quiera está en lo bueno y en lo malo aceptándolo su virtud y su defecto porque ruede durísimo y eso aplica para compañeros de trabajo eso aplica para empleados eso aplica para amistades eso aplica para parejas usted tiene luces y sombras obviamente procure y vea que sus luces sean mejor mayores y no se dejen opacar por las sombras pero usted trae cosas buenas y malas a la mesa y el que no lo quiera como usted cuídese bueno sí y no sí porque usted puede lo que dije al principio siempre hay espacio para mejorar y uno tiene que estar consciente de que hay cosas que usted tiene que mejorar y siempre trabajar para ser mejor persona por usted y por añadidura todo el resto va a estar no yo lo dije del principio que tú no escucharás es otra cosa no pero dije que no de la última frase que dijiste el que no le gusta tú como tú eres porque es ruido durísimo eso es un pensamiento sumamente egoísta y manipulador no es egoísta y manipulador lo que pasa que tú también tienes que saber que con quien uno se rodee tú no puedes hacerlo porque esa persona va a cambiar no está bien y también es más manipulador que si tú no cambia yo no estoy feliz eso no es así o sea tú tienes tu cosa buena y tu cosa mala tiene que quererte con tu cosa buena y a mí y a todos nosotros con su cosa nuestra cosa buena y nuestra cosa mala nuestra luz y nuestra sombra siempre practicando la humildad ahora bien yo no quiero estar con una gente ni amigo ni pareja ni nadie que ellos tengan que cambiar quién yo soy para que esa persona esté bien yo voy a tener día bueno y día malo esa es la vida sí pero está en identificar esas cosas malas que tú tienes y moldearlas y cambiarlas claro como he dicho 20 veces desde el principio hay que siempre buscar mejorar pero también usted no puede meterse con una gente ni de novio ni de casarse ni de amigo ni de trabajo para que esa persona cambie eso no es así al final del día la gente puede cambiar si lo decide y le da su gana ah no nadie cambia porque el otro se lo pide pero usted no puede estar pensando el pajarito volando de que ah yo te quiero si tú cambia vaya de ahí me quiere con mi cosa buena y mi cosa mala que yo mejore y nos nutramos mutuamente en nuestra amistad en nuestra relación y podamos florecer y yo pueda resaltarte las cosas buenas que tú tienes y las malas también de una manera respetuosa aperísimo trabajemos juntos pero de ahí a tú estar con una gente que todo el tiempo tú tienes que estar con un miedo porque todo lo que tú puedes decir está mal bye todo está en la comunicación como son y hasta aquí el wellness call de hoy hoy es jueves de tvt por lo que nuestra máquina del tiempo se parará en distintos años para recordar que cosas ocurrieron hoy 5 de septiembre en el pasado que seguimos un día como hoy pero de que año del mil ochocientos setenta y siete el autónomo italiano giovanni scaparelli scaparelli comienza a cartografiar el primer mapa del planeta marte tal y como lo veía desde su telescopio hoy scaparelli como scaparelli la el diseñador de modas era familia ellos puede ser también un 5 de septiembre del mil novecientos treinta y seis la estadounidense beryl markham se convierte en la primera mujer que sobrevuela en solitario el océano atlántico desde este a oeste este a oeste y un evento desafortunado ocurrido el 5 de septiembre de mil novecientos setenta y dos fue que durante los fuegos olímpicos de munich alemania sucede la masacre de munich en la que el comando palestino septiembre negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la villa olímpica que también un día como hoy pero del mil novecientos setenta y siete la nasa lanza la sonda espacial voyager uno con el objetivo de estudiar el sistema solar y el espacio interestelar al día de hoy sigue enviando datos de gran valor científico oigan funcionando desde el mil novecientos setenta y siete hay que ver hay que ver porque sabemos que hoy no es eh día de conspiración pero sabemos que se dice se menciona se aclara que supuesta y alegadamente se viaja a la luna es mentira que el contacto con el espacio supuesta y alegadamente está como que dudoso pero bueno un día un y un cinco de septiembre del mil ciento ochenta y siete se lleva a cabo en estados unidos la primera separación de siameses craniopagos que craniopagos unidos por la parte posterior de la cabeza a cargo del neurocirujano ben carson y un día como hoy del dos mil dieciocho la organización mundial de periodismo turístico declara en las cataratas del iguazú argentina el día mundial del periodista turístico que y cabe destacar que también algo que no está ahí pero hoy cinco de septiembre nace la hija de vicosi que como tú sabes la canción de vicosi de hoy es cinco de septiembre mi hija cumple trece efectivamente ya tiene treinta y tres años ahora tiene dos niños así que felicidades para ella así mismo es estos son algunos acontecimientos ocurridos un cinco de septiembre en el pasado así mismo es y tengo aquí una información muy chula que dice así que la vida nos regala momentos que deben ser compartidos como disfrutar de un desayuno con ese sabor que solo te brinda el salami súper especial de indubeca o compartir una sonrisa con la gente que te ama esto es súper especial salami súper especial indubeca alimento preferido por la familia dominicana y efectivamente tenemos aquí unos sanduichitos ay 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 pero bien mira pero un sabor un sabor un sabor un sabor claro que sí efectivamente aquí en vivo rico rico vamos a probarlo ¿no? así mismo es así es vamos a probarlo aquí claro adelante Rosemary mira pero un repollito chulo vamos a ver gracias gracias qué rico mmm rico y con un con un frítico también I really like it señores pues hasta aquí este segmento mmm hay que respetar para que la gente no se ponga loca por ahí venimos con por ahí venimos con por ahí venimos con el colmado la noticia así que no te vayas que seguimos con más de what the 40